Hola, soy Elsa Saavedra y soy madre de dos niños aquí en Adams Elementary. El personal de la escuela de Adams es muy humano. Las maestras siempre en constante comunicación te hacen sentir que están preocupadas y trabajando en la evolución académica de tu hijo. Mis sentimientos a eso es la verdad de tranquilidad y la de mis hijos también. Mis hijos se sienten muy seguros, muy contentos al venir. Las maestras los hacen sentir así. Nosotros hemos notado el progreso de nuestros hijos, empezando por el idioma, porque fueron niños que llegaron con el idioma materno. Hemos visto muchos progresos, muchos avances que nunca nos imaginamos a tan corta edad. Yo soy alumna de las clases de inglés para padres en la escuela de Adams. La verdad que estamos muy contentos con el progreso, poco a poco aprendiendo inglés. Yo aconsejo a cualquier padre de familia que esté preguntándose si Adams es una buena escuela para traer a sus hijos. Recomiendo que los traigan, no se van a arrepentir. Es una escuela muy organizada, con una directora muy humana y muy siempre al pendiente de cualquier duda o problema que tú tengas.